Tenemos 159 entre capacitadores y supervisores. La ciudad está dividida en zonas de responsabilidad y áreas de responsabilidad. Cada uno tiene un promedio de cuatro casillas asignadas bajo su responsabilidad. Serán muy esmerados y muy propios y muy respetuosos en el cumplimiento de las medidas de sanidad que establecen los protocolos correspondientes, pero sobre todo habremos de cumplir cabalmente con la integración de las mesas directivas de casillas, con el listado que se genera hoy y la ubicación de casillas que aprobamos en semanas previas, para el 15 de abril se publicará por primera vez en este proceso el listado de ubicación e integración de los 568 centros de votación para que los conozca todo el mundo y colocaremos ese listado en lugares de mucha concentración pública como las oficinas de pago de la CFE, de la Comapa, de Presidencia Municipal, centros comerciales donde nos permitan, independientemente de una segunda publicación en el mes de mayo y finalmente el encarte que se publica el día de la jornada.